La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. El libro de los Proverbios Capítulo 19 Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia se añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Hechos 2 En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén, judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les olía hablar en su propia lengua. Estaban atontos y admirados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crepenses y árabes, y se oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, Están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto es lo dicho por el profeta Joén. En los postreros días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el aves, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los hielos, pero él mismo dice, Al oír esto, se confundieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba, y los exhortaba diciendo, Sede salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Libro de Job Capítulo 15 Respondió Elifaz, temanita, y dijo, ¿Proferirá el sabio vana sabiduría, y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles, y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor, y menoscabas la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas, y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja, y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu, y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres, y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días, el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que él está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegue sobre sus hijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agrás como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Capítulo 16 Respondió Job y dijo, Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con la fenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel, y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Oh, tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Capítulo 17 Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a éstos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. La del Seol. La del Seol. El Seol. Gracias por ver el video.